El PRO se reunió para mostrar y preocupación por la situación económica. Los principales referentes del PRO, encabezados por el expresidente Mauricio Macri, se reunieron para analizar la situación económica del país y también avanzar en la incorporación del liberal José Luis Esperta juntos por el cambio. Aunque también se buscó mostrar unidad para bajar la tensión interna de cara a las elecciones. En el partido bonaerense de San Isidro, la cúpula del Partido Amarillo se dio cita para tratar de mostrarse juntos y sin cruces. Luego de varios chispazos entre los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En la casa del exministro de Trabajo Jorge Triaca estuvieron los dos aspirantes a la presidencia. Al igual que Macri, los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Federico Angelini. Cristian Ritondo y Diego Santilli, y el exsecretario general de la presidencia Fernando de Andrés. Juntos, como hace 20 años cuando empezamos con el sueño de cambiar la Argentina para siempre. Este tiempo terrible, de miedo y angustia que estamos viviendo, es el final de una etapa que se va. Lo que viene es mucho mejor, señaló el jefe de gobierno porteño en sus redes sociales. En tanto, el exministro de Seguridad bonaerense contó que hablaron sobre la reunión que realizará el próximo martes juntos por el cambio para analizar con economistas la situación económica del país. Tenemos que estar preocupados en cómo estará la Argentina a partir del 10 de diciembre. Vamos a juntarnos con José Luis, pero no se habló de candidaturas, hablamos de los problemas que tiene el país. afirmó Ritondo, quien aclaró que no fue tema de discusión la figura del libertario Javier Milley. ¿Leer más? El gobierno formalizó la convocatoria a las elecciones, todo lo que tenés que saber. Y añadió, el martes tendremos la reunión en Juntos por el Cambio con los Economistas. Es una preocupación el crecimiento de la inflación y la pobreza en el país. Hablamos de temas concretos y la relación entre todos nosotros es buena, trabajamos juntos hace 20 años. Por su parte, Angelini, quien ocupa la presidencia del PRO de manera interina tras el pedido de licencia de Patricia Bullrich, destacó que uno de los objetivos era mostrar que se habían aquietado en las aguas puertas adentro del Partido Amarillo. Ya dimos vuelta la página, es un claro ejemplo de unidad la que estamos dando en el PRO y cómo solucionamos los problemas. Siempre en eje de darle soluciones a la gente, expresó el Santa Fecino. Lo que se lee ahora.